Este es un resumen de un grave problema que tuvimos en la red colectora cloacal a partir del día miércoles pasado hasta el día sábado. Como ustedes podrán ver acá en la presentación, tuvimos una obstrucción de la red colectora cloacal principalmente en lo que es la calle La Trubese, entre la avenida Mitre y 25 de Mayo. Bueno, van a seguir viendo ahí en las imágenes cómo acontecieron los hechos. En primer lugar, tuvimos reclamos por obstrucciones en la red de cloaca en todo lo que es la zona de esta calle, fundamentalmente La Trubese, pero que afecta hacia atrás, aguas arriba, a lo que es el barrio Camioneros, el barrio Virgen de Pompeya, parte de lo que es Villa Italia y el barrio de 97 viviendas. Cuando el personal de servicios sanitarios sale a hacer los destapes y el mantenimiento de la red que normalmente se realiza con el equipo hidrojet, nos encontramos que en esta zona, a lo largo de todo lo que es calle La Trubese y calle Belmartino, encontrábamos en las cámaras de registro de la red cloacal distintas obstrucciones. En un primer momento, lo que se encontró fue, perdón, vuelvo para atrás, fue un lampazo trabado en la calle Belmartino y Buenos Aires. Posteriormente encontramos bolsas de basura y distintos elementos que van obstruyendo la red. Hasta que en un momento, como verán en la siguiente imagen, queda obstruida nuestra manguera de lo que es el camión hidrojet dentro de la cañería cloacal. Esta es una cañería que, como les dije, va sobre esta calle a cuatro metros y medio de profundidad y colecta todos los líquidos cloacales orientándolos aguas abajo hacia la planta depuradora. En ese momento, bueno, comienzan un lento escurrimiento del efluente cloacal y comienza a levantar los niveles y a perjudicar a más vecinos, como les decía, aguas arriba. En ese momento que se traba la manguera, no tuvimos manera de poder resolver esta situación más que llegando a la rotura del pavimento y tratando de encontrar el caño donde estaba la manguera trabada. Se logró colocar, como verán en la próxima imagen, bueno, acá están viendo, perdón, acá están viendo el destape con alta presión, con la manguera del equipo hidrojet, donde salió restos de material. En este momento, que ustedes están viendo, además de salir todo el escombro, salieron otros elementos, como por ejemplo, un celular, salieron ocho cucharas, cucharas de cocina, salieron, bueno, una pelota de fútbol, salieron más escombros, un destornillador, bueno, cantidad y cantidad de elementos que se van juntando y se van trabando y provocan este desastre. Ahora sí, siguen sacando el escombro, como ustedes pueden observar, y acá están completando el caño. Acá es cuando se termina la reparación, una vez que se hizo todo el destape de toda la cuadra y de las cámaras anteriores y posteriores, se coloca el caño nuevo, se lo asegura y luego se lo cementó alrededor para dejar la reparación terminada, ¿no es cierto? Y por otro lado, me parece oportuno hacer un llamado de atención a la ciudadanía para que seamos responsables entre todos en el uso de los servicios, porque todos quieren tener comodidad en su vivienda y poder vivir dignamente, por ejemplo, con el servicio del uso de las cloacas y olvidarse, ¿no es cierto?, de los residuos líquidos. Pero estamos viendo que no hay responsabilidad con el servicio, porque si nos encontramos en la red con todos estos elementos, más escombros de una obra, es muy difícil y se hace muy complicado y también muy costoso poder mantener el servicio cuando la gente no nos ayuda a su cuidado. Entonces, les pido, por favor, que seamos responsables del uso y que, ante cualquier inconveniente, ante cualquier problema o gente que por ahí ve que está ocurriendo algo que no corresponde, que por favor, se comuniquen con servicios sanitarios y siempre que agarremos el problema de antemano o que podamos hacer prevención, va a ser más fácil para todos. Gracias.